Me dije, tengo que ir, mamá, si aquí hubiera un terremoto y yo me muriese, me gustaría que hubiera gente al otro lado del mundo que tuviera el valor de venir aquí a ayudaros a ti y a mis hermanos. Entonces mi madre entendió y me dijo, hijo, rezaré por ti y vete a Haití. Y tres días después estaba con mi equipo de grabación, con otras tres personas, subidos a un avión de camino a Haití sin saber muy bien qué íbamos a hacer. Todo el mundo puede entender que cuando se hace un producto audiovisual de cualquier tipo hay una fase de preproducción que dura dos o tres meses donde tú analizas lo que vas a hacer, ionizas, etc. Aquí no había tiempo, no había opción, había que coger y marcharse. Llegamos a Santo Domingo porque no se podía llegar directamente a Haití en avión. En Santo Domingo alquilamos una furgoneta y la llenamos de comida, de agua, de incluso un motor de gasolina porque en Haití no había nada, no había electricidad, no había nada para poder cargar las baterías de las cámaras. Y con ese equipaje nos marchamos para Haití. Y evidentemente una vez estar allí, yo en el avión miré por la ventana, en el avión estamos más cerca de Dios básicamente porque estamos a 10 kilómetros de altura. Y yo miré, si es que está el tío de arriba, yo miré por la ventana y le dije, tú sabrás, aquí estamos, tú sabrás, ayúdame, para conseguir que realmente el trabajo que hagamos sea útil y que sirva. Y empezamos a compartir y a convivir con los haitianos qué es lo que nos permitió realmente hacer el documental. Ellos vieron que nosotros no éramos un equipo de informativos, que iban, grababan una escena y se marchaban corriendo en su furgoneta al sitio donde estaban durmiendo. Sino que ellos vieron que nosotros convivíamos con ellos, el segundo día estábamos con los mismos problemas que ellos de agua, de comida, durmiendo en el suelo. Y se dieron cuenta de que la labor que íbamos a hacer allí era para ayudarlos. Y la experiencia, lógicamente a nivel humano, fue increíble de ver miles de personas que te están pidiendo ayuda a la vez. Y tú no tener la capacidad, porque aunque quisieras, solo tenemos dos manos y la verdad es que fue tremendo. Y de hecho, bueno, uno con ver este documental y que lo traigo fresco porque lo vi anoche, bueno, tarde, en la tarde, en la noche, ciertas frases que a mí me dejan de esta entrevista que haces, como dices, bueno, fue improvisada porque fuiste viviendo el momento, lo que se prestaba en el momento también a ustedes, o que tú les hicieras las preguntas, y lo que te decía esta gente, ¿no? Que dice, tengo fe en Dios, dice esta enfermera Chantal, y dice, tengo fe en Dios, Dios no olvida a nadie. Y cuando sucede esto, o como nosotros aquí en México en el 85 vivimos una tragedia también muy aparatosa, que también decían que México había desaparecido, que yo tenía 10 años y recuerdo que hice un reportaje que grabé en casetera, desde entonces traigo esa inquietud, y que sí decíamos, es que la gente se acabó México, ¿no? Y que les decías, bueno, no, pero sí necesitamos de su ayuda. Y ahí es cuando dicen, bueno, Dios, o tú Dios, Alejandra, cuando me preguntan, si es tan bueno, ¿por qué permite que se usaran estas cosas? No sé tú qué veas en esto, porque sé que eres un hombre de fe, y al ver esto, y con que te responde esta mujer que es enfermera, que se regresó, que su mamá vivía en la calle, porque no se atrevían a meterse en sus edificios, porque se podían caer, ¿qué te dice cuando te dicen, Dios no olvida a nadie, cuando estás viendo una cantidad de gente viviendo en las calles, estos 19 asentamientos, 600 haitianos viviendo en las calles, sin agua, sin nada? 600.000. 600.000, perdón. ¿Qué te pones a pensar tú, Miguel Ángel Tobías, de esto? Pues mira, hay una parte que, en realidad, si lo reflexionas, es fácil de entender, ¿no? Claro, nosotros estamos aquí en este mundo, para los creyentes, con un objeto, con un objetivo y con una misión, ¿no? Pero es evidente que somos seres libres, y que podemos decidir, y decidimos dónde estar, dónde movernos, dónde vivir. No tendría ningún sentido que Dios evitase las catástrofes, porque entonces, a continuación, diríamos, si se evitan las catástrofes, ¿por qué no los accidentes de tráfico? ¿Por qué no el cáncer? ¿Por qué no las enfermedades cardiovasculares? Es decir, dejaríamos de ser seres humanos, pasaríamos a ser muñecos, marionetas, viviendo en una especie de estado y de situación falsa, ¿no? Con lo cual, que tengan que darse circunstancias en la vida, que nos van a afectar a todos, circunstancias trágicas, esto es así, forma parte de esta propia vida que nos está tocando vivir, ¿no? Pero la reflexión que yo le intento hacer a todas las personas que, de algún modo enfadadas, critican sin haber pensado y sin haber reflexionado, es decir, si Dios existiera no permitiría esto, siempre les digo que hagan la reflexión de que, en realidad, nosotros no podemos evitar las catástrofes, nosotros no podemos evitar que pasen determinadas cosas, pero desde luego lo que sí está en nuestra mano es lo que nosotros hacemos con esas personas que necesitan ayuda en los momentos en los que las tenemos enfrente de nosotros. Yo digo que dentro de algunos años, no sé si 200, 300, 500, no lo sé, pero lo que sí tengo clarísimo es que los seres humanos que habitan la Tierra en ese momento, nosotros les pareceremos más bárbaros de lo que nos parecen a nosotros los hombres del cromañón, cuando a fecha de hoy permitimos que un tercio de la humanidad se muera de hambre, que haya personas todavía que se mueren de enfermedades cuando tenemos vacunas para ello desde hace ya muchísimos años y que deberíamos ir tomando conciencia, en realidad, de qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer para ayudar a quien en este momento lo necesita. Y es brutal en una situación como la de Haití, ver cómo suele ser así, desgraciadamente, que las personas que menos tienen son al final las que más solidaridad presentan y las que más ayudan, en vez de ponerse justamente a criticar ni a otros, ni siquiera a Dios. Exacto, y otra cosa que también me dejó muy claro y que viene a colación con este tema de la libertad, de que tú puedes decidir cómo vivir tu sufrimiento, ¿no? Porque tal vez, bueno, podemos verlo como un sufrimiento inevitable, el temblor. Pero Chantal, esta enfermera a la que tú entrevistas mucho junto con el arquitecto Etienne, también te dice que el haitiano tiene que cambiar su mentalidad, ¿no? Que tiene que empezar a progresar y a pensar de vivir en unión. Entonces, también me relaciono un poco con mi país, que somos unidos en ciertas cosas, como por ejemplo en un temblor. En el 85 nos dimos cuenta que había una unión fraternal impresionante, pero sin embargo, en el cuestión de las elecciones que acaban de pasar en México, en cuestión política, en cuestión de estos temas, que es de poder, básicamente no hay unión, ¿no? Y también en el progreso en el que decides, bueno, pues no educar, que se dice que ha hecho eso nuestro país, no educar a la gente para que estén tranquilos y no se suban, ¿no? Y que puedan seguir haciendo sus cosas. Esto es una frase que me llama la atención y que me gustaría saber, tú cómo viste también a ese pueblo haitiano, porque también lo comparas con Chile, que poco después está el temblor de Chile, pero que no hace tal devastación como el que se llevó a cabo aquí, puede ser por el tema de la mentalidad. Yo digo que, fíjate que una de las monjas, Sor Natalí, una misionera católica de 70 años que me encontré ahí, que te la llevarías a casa, que es entrañable y con una vitalidad y una fuerza impresionante, me decía, ¿no? Me decía, da la sensación de que qué triste y qué pena que tienen que pasar estas cosas, tragedias tan grandes, para que los seres humanos nos unamos. Y que efectivamente, como dices, cuando no estamos en una situación trágica, nos olvidamos de que esa misma persona que tenemos al lado, le salvaríamos la vida sin dudarlo, si hiciera falta en ese momento, o él nos la salvaría a nosotros. Es decir, cuando, sin poner ejemplos tan grandes, ¿no? Como el del terremoto, siempre explico que, si vamos en un autobús, 60 personas, y ese autobús tiene un accidente, inmediatamente las personas que están sanas, que no han quedado heridas, de una forma automática, se ponen a ayudar a los que están heridos, sin preguntarle a qué partido han votado, qué opinan de ninguno de los temas, cuánto dinero tienes, a qué nivel social perteneces, cuál es su nivel cultural. Es decir, ¿qué tragedia más grande es para nosotros que perdamos la conciencia de realmente quiénes somos y de cómo deberíamos actuar, excepto en estas situaciones de catástrofe? Muchos haitianos me decían allí que esto, a pesar de la tragedia, a pesar de que habían perdido familiares directos, me decían que esto, por ser una tragedia tan gigantesca que, quiero recordar que murieron 300.000 personas en 40 segundos, que quedaron cientos de miles de heridos y dos millones de personas en la calle, en 40 segundos. Una catástrofe de esta dimensión les colocó en esta posición de entender que si querían avanzar como país, que si querían salir adelante, que si querían mejorar las cosas, solamente se podía hacer unidos. No es un problema solamente de México, sino también de otros países donde dices, ves que hay muchas desigualdades entre las clases sociales, donde dices, qué lástima que se nos vaya pasando la vida y que si la vida no nos enfrenta a situaciones graves, no nos demos cuenta, hasta que es tarde, de que tendríamos que haber cambiado nuestra actitud y nuestra forma de actuar sobre las personas que, por una razón puramente de azar, tienen menos posibilidades que nosotros. Sí, y esta monja, de hecho, que es de las hijas de la caridad, que entrevistas precisamente en este documental, Sueños de Haití, dice otra frase que me llegó mucho, que cuando se llevan a cabo estas situaciones, dice, Dios más bien nos acerca más en lugar de alejarnos. Y dices, ¿cómo puedes pensar así? Podría ser alguien que está sufriendo ahí, pero en realidad sí, es cuando de repente dicen, no me ames tanto, cuando te pasan muchas cosas, ya no me quieras tanto. Entonces, es maravilloso y podemos encontrar en este documental las tres virtudes teologales. Yo soy maestra de temas de teología, de filosofía, y está la fe, la esperanza y la caridad. Y yo veo aquí fe y esperanza, en el pueblo, en la gente que estuviste entrevistando, porque fe, que muchos creen en Dios, de hecho, sale un pastor protestante uniendo a la gente, cantando dentro, en medio de toda la tragedia, también está la esperanza de que esperas, de que te van a ayudar los letreros por todas partes, que dicen, ayúdenos en otros idiomas para que la gente diga, no se ha parado nadie por aquí, por favor, alguien, ayúdenos. Y la parte de la caridad, que justo la estaba yo reflexionando en el momento que estaba transcurriendo el documental, ya aparece esta monja, y justo es de esta orden de las hijas de la caridad. Entonces, si no tienes caridad en tu vida, que la caridad es una sonrisa, una ayuda, un tiempo que puedes dar a los demás, pues no podríamos cambiar esa actitud que tú dices. Sin ninguna duda. Hace, cuando yo tenía 19 años, hace unos veintitantos, ayudé a cruzar un anciano una calle que lo tiraba el viento, le acompañé a un parque, me senté con él, estuve dos horas charlando con él, era un señor de 85 años, y me dijo dos cosas de las que nunca me he olvidado. Y una de ellas fue que me dijo, Miguel Ángel, cuando seas muy mayor, piensa que lo único que dibujará una sonrisa en tu cara es recordar aquellas cosas que hiciste con el corazón. Nos pasamos la vida luchando por objetos, luchando por bienes materiales, luchando por posición, luchando por tener un mejor coche, una mejor casa. No tengo ninguna duda que este señor de 85 años tenía la razón absoluta que las cosas que más felices nos hacen los seres humanos, que mejor nos hacen sentir, las que nos hacen sentir bien, tienen que ver con las cosas que hacemos con y para otras personas. Y que cuando tengamos y llegamos a esa edad de esos 85 años no vamos a recordar con una sonrisa pues el día que yo estrené un coche nuevo, el día que compré una televisión nueva son estupideces, absurdeces, es decir, que vivimos en un mundo en el que nos han atrapado como para hacernos entender que estas son las cosas importantes, cuando yo tengo que decir, ¿eh? en mi experiencia personal es verdad que tener un mínimo imprescindible económico como para poder vivir, como para poder vivir de una forma digna, esto es imprescindible, pero que una vez de que se ha alcanzado eso, en mi propia experiencia personal yo no he sido más feliz en los periodos de mi vida en los que más he tenido. Ha sido justamente lo contrario porque es en esos momentos en los que tú buscas la mirada del otro, la compañía del otro y la relación con el otro, ¿no? Entonces, como no puede ser de otra manera, porque una especie de justicia no sé si divina o cósmica o como, pero las cosas que de verdad valen la pena en esta vida no se pueden comprar con dinero. Y de hecho, eso es alimentar el espíritu, ¿no? Que ya lo decía Platón 400 años antes de Cristo que era una enfermedad que el hombre quisiera saciar la parte espiritual con cosas materiales. Hoy en día se llama consumismo y es algo normal. No he conocido a nadie y conozco a algunos cientos de personas que se dedican a ayudar a otros en otras partes del mundo. No he conocido a nadie que no me reconozca, que no hay ninguna, que no hay una sensación más gratificante, más plena que te haga sentir mejor que cuando estás haciendo algo para ayudar a otras personas. Sí, y aparte acabas aprendiendo tú más y recibiendo más que lo que haces. Eso sin ninguna duda. Eso sí. es que hay gente que lo reconoce y dice, no, no, si esto es egoísmo, es que yo ayudo por lo bien que me siento yo. O sea que, es decir, siempre que nosotros ofrezcamos algo, que demos algo de corazón, pues, nos va a volver. O sea, y vuelve acrecentado. No digo que haya que hacerlo por eso. Yo cuento muchas veces, ¿no? Es decir, Hacer Sueño de Haití tuvo muchos peligros, vivimos en los días allí situaciones graves de peligro. Yo le tuve que coser la cabeza literalmente al subdirector del documental que vino conmigo y se la abrió. Hubo momentos de riesgo donde incluso para nuestra vida. Pero yo sabía cuando estábamos allí y todos lo pensábamos y lo comentábamos, no sabíamos cómo, pero sabíamos que Sueños de Haití hacer el documental nos iba a dar a nosotros mucho más de lo que nosotros le íbamos a poder dar a los haitianos contando su historia y recordando fondos para ayudarles. Y ha sido así, ya desde la propia experiencia personal vivida de esa transformación que nos provocó, pero el agradecimiento, o sea, cada vez que hemos podido ver a un haitiano en cualquier parte del mundo e incluso allí las miradas de agradecimiento por saber que estás ayudando, no hay ningún dinero que esto lo paga. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.